Muy buenos días, queridos padres de familia, es un gusto poder estar con ustedes a través de esta pantalla. Y hago este video con la intención de que ustedes allá en casita me apoyen con sus niños. Este video aplica desde tercer año hasta sexto año, claro, con su nivel, ¿verdad? Debido. Entonces vamos a iniciar. Miren, lo que yo les quiero comentar y he visto en los niños que algunos no han trabajado mucho, entonces yo pido que vean este video, me apoyen con sus niños porque es importante nuestro examen de la próxima semana de este mes de diciembre. Entonces les pido con el corazón en la mano que me apoyen poniéndole solamente este video a sus pequeños. Entonces vamos a iniciar diciendo o conociendo el nombre de las notas. Do, ¿en dónde está Do? Está fuera del pentagrama con una línea adicional. ¿En dónde está Re? Debajo de la primera línea. ¿En dónde está Mi? En la primera línea. ¿En dónde está Fa? En el primer espacio. Permítanme tantito. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Entonces les venía diciendo que debemos de conocer la ubicación de todas las notitas. Mi objetivo principal, recuerden, es aprender a leer una partitura. Por lo tanto, les pido que me ayuden a no aprenderse las líneas del examen. Por ejemplo, algunos niños lo que hacen es aprenderse las líneas del examen. No, ese no es el objetivo. El objetivo es aprenderse la ubicación de las notas. Por ejemplo, en el caso de 2-6, ¿en dónde se encuentra 2-6? En el tercer espacio. Aquí, por ejemplo, voy a usar mi lápiz. ¿En dónde está 2-6? Está en el tercer espacio. ¿En dónde está Mi 6? Por ejemplo, en el cuarto espacio. ¿En dónde está la nota de Mi en la primera línea? Recuerden que cada una de las notitas se manejan en una línea o en un espacio o fuera del pentagrama. Entonces, aprendiéndose esto, yo le he llamado nuestro abecedario musical. Una vez que tú te aprendes el abecedario musical, Do fuera del pentagrama con una línea adicional, Re debajo de la primera línea, Mi primera línea, Fa primer espacio, Sol segunda línea, La segundo espacio, Si tercera línea, Do tercer espacio, Re cuarta línea, Mi cuarto espacio. Entonces, aprendiéndonos estas notas, entonces podemos leer ya sea la línea 5 o la línea 9, como les he dicho. En el caso de los niños de tercer año, solamente se van a aprender la línea 5. En el caso de los niños de cuarto año, también la línea 5. Pero quinto y sexto año, se tienen que aprender el 5 y el 9. Recuerden que no es aprenderse las notas, es aprender a leer las notas. Porque hay una gran diferencia entre aprenderse las notas y aprender a leer las notas. Una gran, gran diferencia. Entonces, les pido a los niños de quinto y sexto, que les toca a estas dos partes, aprender a leer estas notas para que en su examen les vaya muy bien. Entonces, ahora, algunos se preguntarán, profe, ¿y cómo va a ser el examen? Correcto. Los niños, en el caso de los niños de cuarto, quinto y sexto, ya usan su metrónomo. Profe, ¿y qué es eso? Ya los niños deben de saber cuál es el metrónomo y cómo se maneja el metrónomo. Entonces, porfa, les encargo bastante que me apoyen ahí con los pequeños. Entonces, una vez que yo tengo mis dos líneas 5 y 9, saco mi metrónomo. Voy a darles el ejemplo con el metrónomo porque algunos quizá no saben cómo se va a hacer el examen. Entonces, permítanme tantito, ya está cargando mi metrónomo. Y yo sé que es una explicación un poquito larga, pero es necesario porque la próxima semana es ya nuestro examen. Y no quisiera afectar a nadie en la parte de la calificación. Bueno, ya tengo mi metrónomo listo y lo voy a poner en 40, que es el mínimo que los niños lo tienen que hacer. 40, con 40 que lo hagan, ya ellos tienen su 10 listo. Entonces, aquí está mi metrónomo. ¿Ustedes escuchan ese sonido? Ok, entonces, con ese sonido nosotros vamos a ir leyendo las notas. Do, Sol, Re, La, Do, La, Fa, Mi, La. ¿Por qué hago Mi, La? Porque en un solo toque deben de entrar dos corcheas. Estas dos figuritas son dos corcheas. Mi, La, Re, Si, Sol, La, Mi, Re, Fa, Do, La, Do, Si, Fa. Aquí ya entré al nueve. Si, Fa, Do, Si, Re, Si, Sol, Fa, Si, Mi. Y bueno, etcétera. No voy a tocar todo, ¿verdad? Pero esta es la lectura de notas. Aquí están sus respuestas. Su abecedario musical es este con el que tienen que practicar. Y luego decir el nombre sin ver las respuestas, por supuesto. Había dado una indicación en quinto y sexto que era necesario tener su partitura. Pero mejor la voy a cambiar porque lo que he visto es que muchos niños, como ya tienen su hoja impresa, es muy fácil ponerle nombre debajo de las notitas. Un ejemplo. A ver, voy a usar mi lápiz otra vez. Un ejemplo. Dicen, bueno, yo ya tengo mi partitura. Y como el maestro no me está viendo, le voy a poner las respuestas aquí abajo. Disculpen mi letra. Aquí le voy a poner Sol. Aquí le voy a poner Re. Y pues como el profe no me va a ver, pues no. No se va a dar cuenta que yo voy a hacer mi examen así con el nombre de las notas. Pero he cambiado mejor ya esta parte porque voy a usar mi pantalla compartida para que ellos vean desde su celular mi pantalla y entonces ya no haya ese problema de que tengan que ponerle nombre a las notas. Bueno, y para obtener su calificación de un 10. Recuerden que es importante el objetivo principal. Si ustedes papitos me apoyan a conseguir ese objetivo, será muy importante para mí que aprendan a leer notas. Profe, pero mi hijo realmente no va a ser músico, ni quiero que aprenda música. Ah, bueno, entonces ese ya sería muy, muy diferente. Pero les pido a todos los papitos que sí están apoyando a sus pequeños y me quieren apoyar. Les dije hace rato con la mano en el corazón, les pido, me apoyen. Entonces ya ustedes van a apoyar leyendo las notitas en el caso de quinto y sexto, cinco y nueve. Puedo preguntar el cinco o puedo preguntar el nueve. En el caso de tercero y cuarto, solamente la línea cinco. Así que pues ahí se los recomiendo. Muchas gracias por haber visto este video y yo espero que les sirva para poder ponerle a sus niños este video y pues también estemos listos para nuestro examen. Que el Señor me los bendiga y nos vemos hasta el día del examen.